El Heraldo de México Los integrantes de diversos colectivos en contra de los feminicidios y en pro de los derechos de las mujeres marcharon este sábado rumbo al Zócalo con el fin de que la jefa de gobierno, Claudia Seinbaum, les garantice protección en la capital del país. En las últimas semanas circuló en redes sociales una serie de denuncias de mujeres que habían sido víctimas de la delincuencia y la inseguridad en diversas colonias de la Ciudad de México, principalmente en el metro de la capital. La marcha de colectivos y organizaciones civiles de mujeres que convocaron a una marcha este sábado para manifestar en contra los En esta entidad consiste en hombres que forcejean a sus víctimas a la salida de las estaciones más concurridas del metro de la Ciudad de México y cuando una persona se acerca para ayudar, el sujeto asegura ser una pelea entre novios, despistando a los ciudadanos que ven la escena. Por lo anterior, Claudia Seinbaum aseguró que en los próximos días se implementará más seguridad en las estaciones, sin embargo, autoridades del metro indicaron que en ninguna de las 195 paradas existen denuncias sobre casos de violencia y acoso sexual, por lo que analizarán el entorno para encontrar si existen grupos organizados que estén detrás de mujeres. Al inicio de la manifestación, las mujeres cumplieron un minuto de silencio en honor a las víctimas que han sido asesinadas y secuestradas durante los primeros meses de 2019, tan solo en enero fueron 133. Finalmente, mientras la jefa de gobierno soluciona la situación de violencia, las mujeres de las organizaciones que marcharon este sábado crearon una plataforma virtual para alentar a las usuarias del metro sobre las estaciones más peligrosas. Conteo por los 43 desaparecidos de Ayotzinapa, durante la marcha contra feminicidios y secuestros. Contingente llega a la esquina de Juárez y reforma pic.twitter.com barra www.fruvc79.sarapantoja.arrobasarapantoja.f. Febrúari 2, 2019 con información de Noticieros Televisa, El Heraldo de México y Proceso. Foto, Andrea M.U.R.C.I.A.C.U.A.R.T.O.S.C.U.R.O. Anímate a comentar, queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. ¡Suscríbete al canal!